Chihuahua 191 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 Y obviamente que una aspiración es darles una mejor calidad de vida y en este caso una vivienda digna, ¿no? Sí, 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 así es, por eso estamos ahí en la lucha. Pues, bueno, esta es una muestra de lo que existe en el trámite de muchas familias que aquí en una ciudad de vanguardia, en una administración de izquierda, pues cotidianamente se acerca precisamente para recibir lo que tanto pregonamos como movimiento progresista, que es precisamente el garantizar la equidad de los ciudadanos y parte de ello tiene que ver con la tendencia de la tierra. Ahora, en el video anterior que hablamos sobre el consejo de vivienda y todo el quehacer que ustedes realizan, se plantearon varias situaciones y decidimos grabar este video porque recientemente fue invadido por algunas personas el predio, estando los habitantes ahí y por jóvenes que, bueno, se presentó una situación muy difícil que ahora les comentaré a Lore de manera muy rápida. Pero lo que queda exhibido con esto, Lore, con todo lo que han comentado ustedes, es de que en realidad a pesar de que están las reglas escritas, a pesar de que se cumplen los requisitos, la cosa no va, no avanza. Y bueno, o sea, yo solamente lo veo por dos razones, o porque hay un trámite burocrático y una mala actitud de los burocráticos del gobierno de DF en el INVI, o porque no hay presupuesto. En ambas cosas todo tiene solución. Y lo importante es que no tuviéramos que tener a personas en riesgo de correr estos peligros de personas que van a invadir un predio que está habitado, ¿no? Esa es una... O desde que puede ocurrir un accidente de grandes magnitudes, como puede ser precisamente un temblor, un colapso. Entonces, y no solamente con el temblor, las aguas también pueden debilitar las estructuras, puede haber, como ya lo comentó Lore, incendios. Entonces, ¿cómo está la situación, Lore? ¿En qué está trabajando Chihuahua 191? ¿Qué es lo que se tiene que hacer y qué es lo que estamos demandando en este momento para que los amigos del INVI, para que el gobierno del DF con la nueva administración, pues se ponga las pilas? Mira, nosotros queremos que esto se vaya a la firma del secretario de gobierno, porque ya es para que vuelva a firmar una nueva declaratoria de causa de utilidad pública. La pública ya se había firmado y la... ¿qué la van a modificar? Queremos que la firme el actual secretario de gobierno, que es su responsabilidad, pero para que le llegue a sus manos y agarre la ploma y la firme, el Instituto de Vivienda, su área de expropiaciones, el licenciado José Antonio Revala Couture, que es el director... A ver, José Antonio... Es el director del Instituto de Vivienda... Es José Antonio Revala... 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 La Couture... La Couture. Para que quede claro quién es la persona que es la responsable de que esto avance. Si él no da la instrucción a Joaquín Álvarez, que es el director de Asuntos Jurídicos, y él a su vez a la coordinadora de expropiaciones, que es la licenciada Rosario Peniche, esto no va a avanzar. Porque vemos que el problema es de fondo, es que estamos resolviendo nuestra organización para gente muy humilde, y como somos de las pocas organizaciones que hemos dicho que la mora y la tierra es de quien la gestiona, y que se le dé oportunidad a la gente más necesitada y que no lo usen para lucrar, somos la organización que se opuso a que la inmobiliaria URBIC, por ejemplo, penetrara los espacios y que nos quitaran la oportunidad de elegir a la empresa que más para nosotros fuera conveniente. Y es importante señalarlo porque en gran medida creemos que esa actitud de que te ponen tres veces a que pagues el avalúo, tres certificados de zonificación, hacer tres veces el trámite, y ahorita que te cambien la declaratoria, que te hagan este arreglo, es simplemente falta de voluntad política de parte del señor y de responsabilidad del director del instituto. A ver, entiendo perfectamente lo que estás comentando, Lore, y aquí me parece gravísimo el hecho de que es un derecho, en este caso acá, cada uno de los predios, de elegir la constructora que mejor les condena sus intereses. Y me parece que los acuerdos que puede haber entre un director de un instituto de vivienda o cualquier funcionario de ese nivel, con las constructoras en compromisos, que nada tienen que ver con los derechos precisamente de los ciudadanos cuando cumplen los requisitos, me parece una aberración. Y me parece que la denuncia es pertinente porque no podemos permitir que esa parte sea, si es que en ese sentido está por ese lado. Lo que queda claro es que aquí está la muestra y la evidencia de que han hecho durante varios años, nueve años, las gestiones hasta en dos o tres ocasiones. Y esto no avanza. Así que bueno, pues le haremos llegar a este video a nuestro diputado, Octavio Velasco Oliva, quien es el coordinador de la bancada de nuestro partido de la Asamblea Legislativa, pero además adicionalmente al secretario en funciones, ojalá no nos dé tiempo a Héctor Serrano, si no, ya no será con él. Bueno, si lo ratifica el doctor Miguel Ángel Mancera, bueno, pues ahí se lo haremos llegar también al secretario. De tal manera de que eso sea de conocimiento público y tenemos que destrabar esto. Esa es la parte de lo que, amigos y verdadotas, nos corresponde como partido político, de fungir como una herramienta para poder solventar estas anomalías y hacer la denuncia correspondiente porque no podemos permitir que, por una burocracia, en algún momento tengamos que lamentarnos que existan muertos en ese predio. Es tal cual. Ya no hay que darle tanta vuelta al asunto. La responsabilidad ya queda en este momento, en el GDF, porque ya se han cubierto todos los requisitos. Y si no le dan solución y llega a pasar algo, bueno, son responsables directamente de parte de ellos porque si ya se cumple con el requisito de un peritaje, que es el que realmente está estipulado en la ley, si se cumple con el peritaje incluso de una institución que salvaguarda nuestra seguridad, como es el caso de Protección Civil, ¿no? Y aparte el gobierno del GDF también pide otro peritaje por gente de él, bueno, la verdad es que esto es una locura. Y esto ya, de veras, haremos todo lo posible para que se destrabe esta circunstancia. Pues, Lore, yo no sé si quieras agregar algo más respecto a esta situación, porque no es el único predio. Poco a poco iremos platicando con nuestros compañeros, ¿no? Fíjate, lo comentábamos en la entrevista anterior, que hay proyectos donde las instituciones están vinculadas. Precisamente uno de los inconvenientes que tuvimos el 13 de este mes fue esta invasión que comentamos. Fue, yo creo, por media hora más o menos, porque rápidamente, pues, yo directamente fui a pedirles que se salieran. No vivo en el predio, yo habito en Mérida 105. Supe que mis compañeros habían sido, dos de las señoras habían sido sacadas a jalones, por parte de nueve personas, y penetraron el lugar. Como hay dos puertas en el inmueble, hay una donde acceden tres señoras que son, que están en condiciones de vulnerabilidad. Son señoras de más de 60 años, que fueron sacadas. Cuando me avisan los compañeros, pues, yo pedí el apoyo de la seguridad pública, los demás también, todos pedimos el apoyo. La compañera Aida también lo hizo. Y llegamos al lugar. Yo sí me metí a hablar con ellos directamente, ¿no? Yo, la verdad, con el riesgo de que a lo mejor estas personas estuvieran armadas, pero, pues, yo les pedí de buena manera que salieran. De hecho, tenemos un video subido en la red, donde ya logro convencerlos, logro persuadirlos, y van saliendo. Sin embargo, curiosamente, llegó en ese momento una abogada llamada Luz María Cruz Vázquez, que posteriormente supe que era enviada por Alberto Soberanes Azar, quien dice ser el propietario de todo el inmueble. Curiosamente, el INVI, que ha hecho toda la indagación, sabe que son 60 propietarios, y aquí traigo en esta carpeta como 60 folios. Y, efectivamente, en su momento hubo un señor llamado Chamorro, que aquí aparentemente adquirió, pero adquirió sin que el registro público haya extinguido el régimen del condominio. Entonces, todas estas irregularidades van saltando, porque ahora resulta que el propietario los mandó. Si es el propietario, debería habernos hecho un juicio a todos los compañeros que están allí desde hace 10 años, porque supuestamente compró desde el 94. Y los compañeros han vivido allí más de 10 años, y las compañeras llegan como 16, las señoras grandes, las señoras que están en condiciones más extremas de miseria, porque en realidad, lo admitimos, como organización no hemos tenido la capacidad de juntar el dinero necesario, o las... Hemos hecho lo que hemos podido como grupo para ayudarlas a llevar una vida reconoce. Sin embargo, viven en pobreza extrema. Como viven varios de mis compañeros en los campamentos otomis, pero Berta, Margarita Felipa y Juanita son señoras que en ese día en particular su vida estuvo en riesgo. La mía también, sin embargo, tuve la fortuna, el carácter para poder pedirles que salieran. Y después vimos que la autoridad, en vez de proceder a detener a esas personas, lo que hizo fue detenerme a mí. Pero además, Lore, es poco entendible que si hay 16 familias habitando, es como si llegara alguien a robar. Porque todo lo demás es un trámite que tendrá que atravesar por otro lado. Pero aquí, lo más evidente es que cómo pueden saber las condiciones de ese espacio. Bueno, la gente del registro público de la propiedad. No, no sé, así es. Entonces, el tema es ese. El tema es ese. Y tenemos que acabar con eso. No podemos continuar en esta circunstancia porque realmente lo que está generando es esta circunstancia de poder tener esta corrupción. Entonces, pues la verdad, Lore, yo quisiera que en ese momento pudiéramos ver ya qué es lo que vamos a hacer al respecto. Mira, yo quiero aprovechar este espacio para denunciar públicamente que la persona que generó este operativo fue, para empezar, el señor Alberto Soberanes Azar. Que tuve oportunidad de hablar hace dos días con él y de él, yo mostrarle lo que tenía y él mostrarle ya las cosas. Ya después de que ya no estaban estas personas en el lugar, ya después de que la policía mejor se fue corriendo porque el que operó esto fue Raúl Candia Lascares, que es un jefe importante de la zona Roma. Y finalmente vemos que también hasta la policía judicial está involucrada porque unos meses antes fueron a ver a las dos señoras, unos policías judiciales y a decirles que demostraran por qué estaban allí viviendo. ¿No? O sea, te das cuenta de que seguridad pública, policía judicial, en el caso del Ministerio Público ese día ya no actuaron bien porque yo le llamé al fiscal directamente exponiéndole la problemática. Si el fiscal no hubiera dado una instrucción de que se atendieran las cosas adecuadamente, pues a lo mejor yo no hago esta entrevista que hago en las rejas. Además, incluso el registro público de la propiedad, cuando yo le dije, pues vamos a buscar nuestro folio, que es el mismo folio, él dice, el propietario dice que este folio 18.311.7 que le vende aquí Curi. Ahí le pedimos ahí al camarógrafo que haga un acercamiento. Digo, si no se ve de todas maneras, va a tomar posteriormente el registro ahí. El régimen de condominio existía en el 85. En ninguna parte se señala que se cancela el régimen, ni cómo se hicieron otra vez del predio la inmobiliaria de Chihuahua. Tú no puedes comprar y que te hipotequen y luego llegue otro y que invente que ya no hay hipotecas. Entonces, eso se llama tener bien el tracto sucesivo. Desafortunadamente vemos aquí que estas personas, Sucar, Curi, le venden al señor Chamorro y Chamorro le vende al señor Alberto Soberanes. Esa es la situación. Soberanes trae un poder donde dice que ya en un mes le van a escriturar. O sea, en nueve años no se aparece y de repente, como por obra de imagen del Espíritu Santo, aparece, ¿no? Así es. Y él dice que su predio siempre ha estado vacío. Entonces, mentira, porque allí han habitado, allí nacieron sus hijos. Pero además, aquí están las evidencias, ¿no? O sea, además el propio GDF tiene esa parte. Entonces, pues, Lore, la verdad es que creo que queda expuesta muy clara la problemática. Este asunto que tendrá que verse con estos particulares, bueno, pues ya se averiguará. Y bueno, en el último de los casos, lo que en este caso, como partido lo sabe, Lore, con nuestra Cámara, en la Cámara de Diputados, con nuestros diputados, pues todo el asesoramiento legal. Y bueno, si se trata de que esta persona se descubra toda la parte en donde venga la parte oscura, que es el del registro público, bueno, pues, ni modo. Que se investiguen. Que se investiguen porque tendría que darse. Porque aquí no queda, o sea, no es posible, de veras, que en una ciudad de vanguardia, el registro público o cualquier otra institución tengamos unas circunstancias de esta naturaleza. Y debe de quedar claro. O sea, no hay vuelta de hoja. Contamos con el respaldo, obviamente, de nuestro partido a nivel nacional, del propio del DF y con nuestros representantes aquí en la Asamblea Legislativa. Y pues, haremos todo lo posible para que esta cosa quede resuelta, ¿no? Pues, Lore, no sé si quieras agregar algo más. Pues, agradecerles que estén al pendiente de este caso. Yo, a pesar de haber tenido ya el diálogo con el propietario, yo le comenté. Yo tengo aquí, el INVI está buscando a 60 y, de hecho, notificó a 60. Ya tendríamos 61 propietarios. Yo lo único que pido es de que haya limpieza en el manejo de la información por parte del registro público y que el instituto haga su trabajo. Aquí el problema es el INVI. Lo que queremos, y vuelvo a reiterar, es que el instituto integre la carpeta y la envíe a la firma con el secretario de gobierno para que posteriormente se envíe a la consejería jurídica y se elabore el decreto de expropiación. Resuelto eso, a nadie se le violenta su derecho. Si este señor, Alberto Soberano Sassar, es legítimo propietario, pues, qué bueno que ya lo encontramos para que se le notifique que se le va a indemnizar. Nosotros no queremos nada regalado, como bien dijo la compañera Irina. Él lo compró en 750 mil pesos. Una inmueble que tiene un valor de más de 7 millones y medio, o sea, 10 veces más. ¿Qué es lo que dice, no? ¿Qué es lo que dice, no? El valor era por 10 millones y medio de pesos. Ahorita con el lavalvó nuevo que nos hicieron, el predio ha de haber incrementado el precio. Así es. Ajá, entonces, yo por ejemplo, si mi pregunta es, si el señor compró en el 94, ¿por qué si nosotros hacemos la indagación en el 2003? No parece lo de él, ¿no? Pero además, si compró, debería de tener cualquier, cualquier persona, lo sabemos, predial agua. Así es. Lo básico. O sea, eso, perdón, pero es hasta de estúpidos el que de repente nos quieran vender espejitos. O sea, es así la cosa, ¿no? Entonces, pues, doña Ita, ¿quiere decir algo más? No, pues yo de verdad espero que esto que estamos viviendo nosotros no les pase a otras personas, porque es horrible que usted esté haciendo el trámite y quiera llegar a un objetivo y no lo vea. O sea, cuando vaya a estar más cerca, por algo, por algo se va retrasando, ¿no? Entonces, ahora este señor de verdad, ¿por qué no es honesto? ¿No? O si él compró efectivamente, pues que no lo hubiera demostrado con hechos, ¿no? O sea, ahora sí que papelito, habla. Y ahí yo creo que no hay vuelta de hoja, ¿no? Pues, don Guadalupe. Pues no, nos queda más que agradecerle. Esperemos que con esta entrevista, pues, así que se enteren y que lo que están haciendo en el gobierno y, pues, más que nada lo que nosotros queremos, que se expropie y que no tengamos, este, pues, el riesgo que nos, también que nos vea por nosotros, porque estamos, nosotros trabajamos y nuestros hijos están allí. No queremos que nos pase algo. Claro, claro. Nos lastimen, nos lastimen, nos lastimen, o algo, cualquiera de las dos cosas, ¿no? Sí, porque en este caso que los muchachos jóvenes que entraron ahí, si nosotros fuéramos golpeadores, salíamos con no sé con qué, pero nosotros somos gente que lo que necesitamos es una vivienda. Claro. Sí, eso es nada más, ahora sí que ojalá, este, torna el cata en el asunto. Perfecto. Yo, sin igual, agradecerles de esta entrevista y, este, pues, sí, que ya, este, el dueño ya nos mande más gente a golpearlos, ah, sí, porque la licenciada, sí, me soltó una patada y todo, o sea, me golpeó y al último a mí me llevaron, me llevaron detenida y la verdad, pues, no sé, entonces, el dueño hubiera actuado bien, bien o esconde algo. Sí, sí, es que. Sí, es todo dueño, porque aquí tenemos sesenta y uno de sorpresa. Ok, bueno, pues, amigos, este caso, este caso, es un caso entre muchos que existen, esperemos que no vaya a ocurrir nada y, lamentable, y bueno, pues, haremos las denuncias correspondientes. Muchísimas gracias y regresamos. Chau.